El conjuez Bruno Bonetti comenzará el jueves próximo a indagar a militares del Grupo de Artillería 161, donde hace dos años fue asesinado el conscripto Omar Carrasco, con lo que se intentará desentrañar la cadena de encubrimientos sobre el crimen del joven neuquino. Los citados a declarar en el Juzgado Federal de Zapala son el exjefe del Grupo de Artillería 161, el Teniente Coronel Guillermo Guiz, el ex titular de la Base de Apoyo Logístico y también el oficial más antiguo de esa guarnición, el Teniente Coronel Pedro Cherruti, y el exdirector del Hospital Militar Zapala, el Mayor José Carmona. En medios judiciales, como en el seno del Ejército, se espera que la causa se acelere con estas indagatorias, que van a intentar establecer el grado de responsabilidad que han tenido estos implicados en el encubrimiento del crimen, ocurrido, recordemos, el 6 de marzo de 1994, cuando Carrasco llevaba tan solo 3 días de incorporado al servicio militar que, por entonces, era obligatorio. Por este homicidio, el 31 de enero pasado, el Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó al subteniente Ignacio Canevaro a 15 años de prisión y a los ex soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar a 10 años. Gracias. 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 Gracias.